Por donde vinimos Le voy a dar 3, 4 posibilidades 4, ok Tercera posibilidad Tercera Eh, trepar El cerro Bien Es moderado No es lo mas No es lo mas vertical Vertical esta para este lado Pero hay lugares Trechitos que son Bastante Difíciles Honestamente No estoy seguro Que todos los que estamos acá Vamos a poder hacerlo Porque hay algunos como Pachín Que no trajeron buenos zapatos No trajeron sillas ruedas Sillas ruedas Pero Pachín la tiene a la esposa Honestamente Hay que traer buenos zapatos Agua Quiero decir Para caminar Para zapatos de cuero ¿No es cierto? Esta mañana tiene que ver los niños No, no es Así que La otra posibilidad Sí La cuarta Son las tres posibilidades Regresar por el pavimento Regresar por donde vinimos O regresar Por otro camino Pero trepando el cerro No, no, no No, no, no Yo quiero ir por acá Ah, viste que te dije Esperanza De miedo Vamos a hacer Pero ve Usted ve Las personas no pueden No soy yo Yo puedo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Es lindo estar juntos Sí Honestamente Diría yo que la mitad de los que estamos acá No está en condiciones hoy de trepar el cerro Ok, vamos a prepararnos para eso Ok Hay un lugar muy lindo para tener una sociedad de jóvenes Arriba En la puntita de este cerro que es moderado Moderado, ahí está Tarde llegaste en el cerro Para este lado hay lugares hermosos Taleta y en el lado Pero son lugares extremos Digamos Hay que Hay que Hay que Hay que trepar Que cuando yo la llevo a la Noli Se me cansa Me cansa Y eso que la Noli es caminadora Y camina Caminadora Pero Vamos a Pero quiero decir Hay que venir con ganas de trepar Claro Hemos caminado todos los cerros con De estos acá con Noli Pero Hay que venir Ya mentalmente preparado Hoy Vamos a hacer así Yo diría que regresemos por donde vinimos No Eso sería La otra posibilidad más fácil Que ir por el pavimento que está aquí Ahí pasan carros Va Va Chequea cuánto quieren ir por el cerro Chequea cuánto quieren ir por el cerro Vamos a ver Cuánto quisieran Regresar por el pavimento Levante Que ir por el pavimento que está aquí Que ir por el pavimento que está aquí